Parece mentira que estemos preocupados, y está bien que así sea, ¿no? Pero estamos preocupados porque hay mucha gente, cosa que nunca antes había ocurrido. Nosotros cada vez que veíamos mucha gente decíamos, ¡pá, qué maravilla! Y bueno, y ahora estamos preocupados con razón. Te decía antes de salir al aire, la preocupación no es la cantidad de gente. La preocupación es que esa cantidad de gente actúe irresponsablemente, que ese es el problema, ese es el punto. Porque no respetan el distanciamiento de los dos metros, no respetan el uso del tapabocas. Yo miraba, no sé si supongo que en el informativo de ustedes de anoche, o ayer, yo qué sé, en Salto se autoconvocó una fiesta, una mega fiesta, porque había miles de personas cerquitas del puente de Salto-Concordia. Y claro, y eso, porque alguno me dice, ¡pá, pero los comercios están abiertos! No, pero ahí no hay comercio ninguno. Paraban los autos con esos super parlantes que tienen algunos, y con eso armaron un baile y una fiesta y no sé qué. Y creo que en Montevideo pasó lo mismo. En Montevideo hubo 11, ¿no?, que cancelaron, clausuraron un par de lugares. Por eso. El tema es la responsabilidad de cada uno. Que tampoco, no quiero ser injusto, no es lo general. Yo creo que lo general es que la gente tiene responsabilidad y actúa con responsabilidad. Lo que pasa es que estos, que a mi juicio son una ínfima minoría, pero esa minoría son la tapa de los diarios. Lógicamente, con razón. Entonces, no somos la excepción. Yo fui el domingo, el sábado fui a una escapada a Montevideo, cumpleaños de un nieto, y la verdad que la fila de autos que venían hacia el este era algo asombroso. Yo no podía creer que mi esposa decíamos, pero esto es increíble. Y bueno, volvimos antes de la medianoche, y seguían viniendo gente, yo qué sé. Porque además hay gente que obviamente, que si vienen un sábado, de tarde o de noche, no vienen para irse el domingo, vienen para quedarse las vacaciones de julio. Está bien que así sea. Pero háganlo con responsabilidad al 100% con respecto al coronavirus.